Quisiera contarte un cuento De un sentimiento del Mediterráneo Que viajó a través de este mundo Y llevó humo dentro Aquí estoy tumbada en la arena Escuchando las olas en una caracola De un sonido tan profundo Que llevó humo dentro Yo me hice marinera Por disfrutar del amar Y me preparé el medero Con cariño me puse a navegar No conocía mi destino Pero él sí que sabía de mí Me llenó el corazón con sentido Que llevo dentro de mí Aquí estoy flotando en el agua Escuchando secretos en una caracola Un sentimiento tan profundo Que llevo dentro de mí Yo me hice marinera Por disfrutar del amar Y me preparé el medero Con cariño me puse a navegar Yo me hice marinera Por disfrutar del amar Y me preparé el medero Con cariño me puse a navegar 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 Yo me hice marinera Por disfrutar del amar Y me preparé el medero Con cariño me puse a navegar Yo me hice marinera por disfrutar de la mar Y me preparé el velero ¡Suscríbete al canal!